Se ha puesto de evidencia en estos días que no es un argumento admitido absolutamente por nadie y así lo ha recordado ayer mismo la Unión Europea. Por tanto, este es un asunto que, por nuestra parte, no hay más que decir, salvo lo que está meridianamente claro, que Ceuta es España y que Ceuta es Europa. Y no hay más que decir al respecto.